Hola amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video de el señor de los anillos online, bienvenidos de nuevo a la tierra media, esta vez una vez más, lo siento pero nos ha sido imposible esta semana reunirnos, quedar Mickey y yo para poder realizar el video conjunto y lo siento en el alma, un fuerte abrazo a Mickey y a Jimmy Pistolas y a Diego otra nueva estrella del canal verdad, ya sabéis que yo normalmente suelo hacer hincapié en el canal en tener una programación estable, de hecho en la página web en joserragaming.com tenéis el enlace al calendario con la programación del canal y bueno pues prefiero aunque sea así que tengáis un video del señor de los anillos esta semana y a ver si nos podemos juntar, es que realmente estamos super liados los dos, Mickey y yo estamos liadísimos y para cuadrar, para cuadrar que podamos jugar juntos, tela y bueno que os ha ido pareciendo, la verdad es que fue en uno de los últimos videos cuando jugamos con Diego, con el hijo de Mickey fue una pasada, vamos a mí me encantó tenerlo de compañero, es super gracioso y seguro que nos va a dar muchas más risas el mini Mickey, el Diego Pistolas en fin, bueno pues nada vamos a continuar, lo que voy a hacer es lo de la cerveza quizá que habíamos dejado a medias es que no sé ni lo que tenemos pendiente ni nada vale vamos a buscar a esta gente de bird and baby el pájaro y el bebé the founding weird vale venga vamos a hacer estas aunque sean de niveles más pequeños que el nuestro pero vamos a ver donde estaban ni siquiera ah vale tenemos a ver from desire to breathe que será para allá from make yourself useful es en es aquí, vale pues esta la haremos con Mickey headers and seekers es aquí abajo, vale michael delvin pues lo que voy a hacer es utilizar la piedra que la tenemos michael delvin y bajamos para allá pues ya os digo siento muchísimo no poder jugar con Mickey hoy tampoco además es que se queda cojo el vídeo ¿verdad? cuando no está él es un cachoto y encima toca el señor de los anillos con la flauta del juego pues que más se puede pedir ¿verdad? mira aquí tenemos más misiones de estas de postmaster y teníamos en el... no era en Brino, era en Hobbiton aquí teníamos un... como un sitio donde podíamos encontrar lo de las dagas y tal vale es justo por ahí abajo donde tenemos para entregar aquí tenemos a Polo Polo Broke Broke House te he encontrado ¿qué pasa con Nico? ¿y esto qué es? Bonder Bounty First Worlds Banyard ¿qué es esto? ah los... los mejores jugadores del... supongo porque tienen ranking pues nosotros no vamos a entrar en eso porque como jugamos tan casualmente lo que sí molará será cuando lleguemos a ver a los... a los Argonaz y tal aquí tenemos la casa de subastas y aquí tenemos dos misiones una es... en Perniclub vale Worries from Waymeet había leído... horse putas Daisy Broke vale pues hemos completado la de Seeker Santal y a Ruby Brimstone podemos elegir esto que es peor que lo que llevamos o un escudo que es pues prácticamente el mismo vale a ver tenemos que ir de nuevo para acá arriba vale y aquí tenemos un tipo a ver porque esto del... de la bandurria esta se supone que nos enseña es un bardo bardo de Michael Delvin nos enseñará canciones nivel 25 mínimo vale esto es lo que tenemos vamos el cuerno un laud nuevo a ver no es en la i tenemos este laud y a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Claro, no tenemos los sostenidos Y a ver como sonaría El otro laud que teníamos Suena igual, ¿no? ¿Y el cuerno? A ver El cuerno A Miki le sale mucho mejor Bueno, pues yo creo que me quedo en laud Vale Me voy a quedar en laud este La verdad es que Luego aquí te encuentras en este juego Gente que está simplemente tocando los instrumentos Por ahí, o sea, que hacen sus concierticos Y todos se juntan ahí ¡Hala, vamos a tocar! Y la verdad es que La comunidad rolera de este juego Es acojonante Vamos a recordar Que es un juego que tiene Un capacho de años, ¿eh? Vale Y esto Uy, ¿boh? Vale Y esto no lo cogemos nunca, ¿eh? A ver que nos da Vale Así corremos más Vale A ver Teníamos para entregar aquí Postmaster Mundo Este es el que nos dará Vale Es aquí Donde encontramos Rolo Fin Odo Pipes Buscar las pipas de Odo Odo De Top Hiding Place Top Hiding Place Vamos a ver Es el rojo Que será aquí Michael Delvin También Lo que voy a hacer Es cambiarme la piedra Esto no lo puedo mover Ah, sí Hay pajaruelo Que sí que lo podemos mover Vale Esto entonces ¿Dónde está? ¿Vosotros veis el cambio? No, ¿verdad? A ver si aquí Este es el From the Shire To Bree Pero no Habrá que leer Lo que nos pide Realmente Vamos a ver Top Hiding Place ¿Dónde está? Adopté Odo Pipes Hiding Somewhere In Michael Delvin Pero I will send you To find all the pibes And others To be Odo is hiding somewhere In Michael Delvin No, no Deysir Polo In their usual Hiding Place Might have Some close Location Vale Pues vamos a ver A ver si saben algo Del Que me parece Que esto es un poco Mierder Vale Ahí tenemos A Daisy Vamos a preguntarle Background Roll On El Buhas Learn Datodo Paisal Subplay ¿Cómo Te 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 Tendríamos Que Estar Buscando En el Cielo Odo Pipes Es A ver si va a ser Un El Nombre ¿Verdad? Tendríamos Que Buscar En el Cielo Tendríamos B No. Better than baby. Vale. Además ahí tenemos que ir al verdad baby este. Así que a ver si está por aquí. Al norte ha dicho. The build and baby in. Ah, míralo. Odopipes. Ahí está. Ahí está. Odopipes. Ay, Odopipes. Odo con Odopipes. Vale, pero ya que estamos, pues vamos a entregar aquí algo que teníamos de la posada esta. ¿Verdad? The build and baby in. La posada del pájaro y el bebé. ¿Qué teníamos que hacer? Había una misión que era eso de... ¿Dónde era? The build and the baby. The build and the baby. The build and the baby in. Carlos B Petrogane. To serve the great. Esporta recipe. ¡Lorgoboffing! ¡Un conejete! ¡Un conejete! ¿Y esto del hobby? ¿Cómo vas a perder? Vale, tenemos que subir la reputación con la facción de los posaderos, por lo visto Nada, pues a ver, donde entregamos, aquí tenemos que entregar una, que es el rollo newsbook Podemos elegir o el Seeker's Shoosh, que es peor que el que tenemos, o Hider's Cloak, que es también peor que el que tenemos Vale, y aquí tenemos algún vendedor, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, veré Vamos a volver, a ver qué tenemos por aquí Pues esto lo vamos a vender No, esto no Esto tampoco Esto tampoco Vale Esto también lo podemos vender Vale Ah, bueno, y tenemos aquí nuestro alijo, nuestra especie de alijo, ¿verdad? En Open Your Boat Vale, aquí tenemos cositas, cositas que podemos dejar A ver dónde están las piedras ¿Cómo se oyen los cencerricos? Vale, lo tenemos ya casi lleno Pues nada, vamos a hacer marcha A ver, nos vamos a Hobbiton Nos vamos a Hobbiton y de aquí ya haremos marcha el resto ¿Vale? Porque tenemos esta que es la que haremos con Mickey Ah, bueno, tenemos aquí en Dukenbroke The Bird and the Baby, que es aquí donde teníamos que entregarlo Ahí, The Finding Weird The Finding Weird, The Founding Weird, The Founding Weird, The Founding Weird Ni idea Ahí también Vale, tenemos las dos ahí abajo Vale, perfecto Tenemos viaje rápido Tenemos viaje No, ahí no hay Jamelgo No hay Jamelgo, no Pues... Esto para allá Si voy a mirar a ver Porque teníamos lo de la reputación Está con un... ¿Dónde estaba? A ver, ¿dónde está? Gifonmachum Vale, ahí está 700 de reputación ¡Chuli! Muy chuli, muy chuli Y ahora tiramos esto para allá Perfecto Pues echa de menos a Mickey Pistolas Mickey, Jimmy, Jimmy, Mickey Pistolas Siempre se hace más agradable cuando está él por ahí Por cierto, os habéis suscrito ya al canal de Mickey también Y al mío Suscribiros y no os cuesta nada Y darle ahí Suscribir Ya Pound Vale, y aquí teníamos una misión también Adiós Que me has dado Bueno, pues te mataré Y morirás entre terribles sufrimientos Maldita rata Además, literal Que son ratas Aunque suenan como perdigones Pero son ratas Son una mezcla entre ratas y osos hormigueros Son ratas hormigueras Chapa el bújero Vale, este ni ha soltado nada Como veis, no se ha puesto aquí lo de A ver Ah, digo Parece que lo veis En diferente posición A la que la veo yo Uy, y aquí tenemos Ah, vale Pues antes de irme Voy a devolver la misión De cerrar las madrigueras Vale, venga, vamos Vamos ahí, derdo Vamos, derdo Pues la verdad es que sí En este juego parece como que la Lo que es el rol Las misiones y tal Más que nada El luchar Se vuelve completamente secundario Es Pues pasamos aquí el rato Entre la hierba De la paradera A nuestro chino chano Habrá gente que dirá Madre mía Que gansos sois Que ya teníais que ser Nivel 250 Y yo le diré Muchacho Déjanos a nuestra marcha Si nosotros estamos haciendo esto Para pasárnoslo bien Y si os pasáis bien Vosotros también Con esto Pues eso que nos encontramos Vale, perfecto Solo podremos vender El escudito Que hemos pillado Pero de momento Nos vamos Aquí abajo A Tukborou A ver Aquí Voy a andar Así, mira Voy sin manos Sin manos Estoy andando Sin manos Setas Muchísimas setas Vale Tiramos Todo tieso Para Broken 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 Y la verdad Es que Es un juego Que Que evoca memorias ¿Verdad? De De las películas Los libros Del Señor de los Anillos El universo Tolkien Un universo tan rico Que es que Que es eso Es que No tenemos Tú lees las cosas De los libros Y ya te lo imaginas así O O lo relacionas ¿No? La comarca Dices Madre mía Pues si es igual Que como me lo imaginaba yo Es cierto Es que esto No tenemos Filter Vamos a ver Select all ¿Por qué no aparece El Lo de cobre aquí? Vale Ha aparcado Y Vale O sea Al subir la colina esta Es donde Estará nuestro destino Estamos entrando en Tukland En la tierra de Tuk Como peregrin Tuk Y estamos Al 75% Aproximadamente Del nivel Para Para subir Los free peoples Gente libres De la cubarca Jacinto Tuk Jacinta Jacinta Vale Ahora tenemos que hablar Con Lobelia Sacopilla Bolsón Que necesitas Ayuda Vale Entramos aquí Vale Vale Yo te dejo con el dolor El fantasma Del viejo Tuk Y aquí llegamos A la librería Y esta es la receta Que necesitábamos Para Michael Michael Delvin Vale Perfecto Hacemos marcha Entonces ¿O qué? Tuk Borough Pues para allá Que nos vamos ¿No? Salirá Tuk Borough Que sueño Tengo Si es que No descansamos Vale Aquí tenemos Cositas Por aquí Delante También A ver Espero que no Resulte muy aburrido El juego Yo no es que El bostezo Que ese que Acabais de presenciar El bostezo Para adentro Es por el sueño Que tengo Que llevo Sin dormir Si os digo Las horas Que he dormido Esta semana Vale Estos son los De llevar Cositas De un sitio A otro ¿Qué paso? Que contraten A A Tipsa Ah vale Nos da otra La vieja Sale Y La orilla De la De la verja Vale Pues voy a continuar Por aquí Si es que Tengo muchísimo sueño Ahora en cuanto termine Me voy a dormir Dejo el video subiendo Sin editar ni nada A la pipan Y a dormir En serio Es que Últimamente Mucho curro Pocas pelas Y poco sueño Pero no lo hago En plan Queja Solo No me gusta Quejarme Lo que hay que hacer Es afrontar Tu destino Vale Tenemos que recolectar Piedras De varios tipos Perfecto 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 Me va a atacar El gorrino Mira Un Un cazador Un cazador con Con un Con un AP Y nivel 12 Pues oye Miki Míralo Que el cazador Este va con Un gorrino A ver si vas a poder Llevar tu también Gorrino Si estamos aquí Haciendo la chorramanduzca Si por lo que se ve El cazador Es muy parecido Al del World of Warcraft A ver All Sally Que nos pide ahora All Sally Vale Esto nos da misión Vamos a estar de misión También Los osetes Estos Vamos derdo Dale ahí Derdo Así que hoy Este vídeo Tampoco es Aunque el título Son dos hobbies Novatos En la tierra media En este vídeo Solo se vio Los que salgan Por ahí Vale Hostia no tenemos Espacio En el inventario Y esto que es Oh Pues nada Ya tenemos hueco Ahora tenemos Un extra De experiencia Soy un hobby Kung fu Kung fu Aquí está Aquí está Me decía que coleccionemos Pieles de oso Pero no Uy ¿Qué es esto? Vale Se nos ha jodido El pico este Dice que busquemos Un vendedor Que nos pueda reparar Uy Ahora te lo miento Tenemos que descenderlos ¿Por qué? Oiga Corre derdo Que nos los matan Vale Vale ¿Lo hemos conseguido o no? Son de nivel bajo En teoría O sea que no nos tendrían Porque O sea realmente ¡He encontrado En teoría ¿Quién es este? ¿Será otro jugador que está pillando piedras? Oye, salta, derdo Ole A veces que salta mucho y otras que no salta una mierda No pasa nada Vamos, derdo Vale, tenemos esto No Jabalina no podemos usar Pues pastel es de Y ala Subimos de nivel Ya somos 12 Y a ver si podemos reparar aquí No Creo que voy a plantar la piedra en Hobbiton Y bueno Aunque lo hagamos por separado Y no estemos jugando juntos Sabed que Que tanto Mickey como yo Tendremos capítulo Aunque sea por separado Así que podéis echarle un vistazo Al ¿Cuál es el 12? Ya No sé No sé exactamente por qué Por qué punto vamos ya Pero A ver All Sally All Sally All Sally 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 Vale, vamos a ver Vale, sí Era ahí donde estábamos Voy a volver Y si no hacemos nada Pues lo voy a dejar Y ya continuaríamos Espero que Con Mickey En el próximo vídeo A ver si nos podemos cuadrar Aunque la semana que viene Está jodidita Está jodidita también Por lo menos para mí Y Mickey Mickey es Padre de familia Y eso ya Con eso os digo ya todo Y muy grande Muy grande Que es Mickey El cabrón Un fuerte abrazo Para ti Y para Diego Que nos va a arrebatar El El puesto Aquí De Ah Mira El cazador este Que teníamos Aquí Antes No es que tuviese Una pet Es que estaba Escoltando Al gorrino Ah, tenemos Un uniformazo Se me cargan Al gorrino Está a punto De morir No es que sali Curateo El sali Ahí va Se va a ir cabalgando Ah, mira Ya se ha curado Perfetto Perfetto Ahí, yo el sali Ya, adiós polo Si es que soy idiota Me pongo a hacer Las dos cosas Al mismo tiempo Bueno Bueno, ahora haremos Otra vez Las de Los osos Ya se va curando Poco a poco La bolsa Alí Ya, completamos La escolta Esta del gorrino Y lo dejamos Hasta el próximo vídeo Ay, gorrinete Gorrinito Dime tú Gorrinico Gorrinico Que dónde vas Tú tan bonito Del cerdo Hasta los andares Madre mía Vale Venga Vamos Corre Gorrino ¿Ya estás desviándote? Socorrina ¿O es que estás llegando a casita? Perfecto Y aquí es donde entregaremos la misión De escoltar a la pequeña Gordi Gordi Así que nada gente Pues lo voy a dejar aquí Aquí tenemos Misiones Por ahí extrañas Bueno vamos a ver Voy a hacer piedra Ah no, no puedo aún Nos quedan 20 minutos Para poder hacer piedra Pues lo dicho gente Muchísimas gracias Por acompañarme Espero que os lo hayáis pasado bien Aunque Seguro que como yo Habéis echado de menos A Mickey A Jimmy Pistolas ¿Verdad? Ha sido un placer Traer de nuevo El señor de los anillos Al canal Y ya sabéis A ver Vale Y sabéis Que la semana que viene Intentaremos Volver a Volver a jugar Mickey y yo juntos Espero que Aún así Aunque ya os digo Sin Mickey Os haya seguido gustando Y no olvidéis Que abajo En la descripción Tenéis el enlace Al vídeo equivalente De Mickey Aunque no juguemos juntos Pues seguimos avanzando Nuestra serie Aunque sea por separado Pero para que La serie vaya Continua Ya sabéis que Para mí por ejemplo Son todos los domingos Por la noche Tengo programado A las 10 Un capítulo Quiero tener Y si no pasa nada Si no hay causas Por T fuerza mayor Pues intentaré Que así siga siendo Así que nada gente Un abrazaco Grandísimo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao, chao